Hola, benvinguts y benvingudes a un nuevo programa de La Gen Parla. Hoy aquí en Maestra TV tenemos, bueno, tenemos a una actriz, pero la protagonista. Actriz protagonista de la serie Benidorm. Ella es María Almudever y la tenemos aquí en el programa La Gen Parla. ¿Qué dices, María? ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Y vosotros? Bueno, tú y los que estén por ahí por las redes. Muchas de las personas que nos están viendo tienen muchas ganas de escucharte, contarnos un poco de todo, la serie Benidorm, la serie que ha gustado mucho. Y sobre todo, repasar tu trayectoria, que tienes un montón de películas, de series y series muy conocidas, que ahora las desvelaremos. Y bueno, primero voy a comentar de María la pregunta típica que hacemos a toda la gente que entrevistamos. Es, ¿qué tal has pasado el confinamiento? A ver, sorpréndeme a ver quién me vas a decir. Pues mira, el confinamiento resulta que, bueno, el confinamiento acabó con la serie. Porque acabamos de grabar el día, creo que fue 10 de marzo o el 9. Y nada, nos mandaron para casa, tampoco nosotros sin saber muy bien, porque estábamos, la serie han sido ocho capítulos, pero estábamos ya grabando el 9, el 10. O sea, estaban, porque había previsión de más capítulos. Y nada, y de repente se reestructuró todo el plan de rodaje, acabamos el 8 y acabamos aquí. Todos, pero hoy, pero esto qué raro es. Total, que nos mandan a casa y a los cinco días no dicen a casa, pero para todo el rato ya. O sea que... Y nada, resulta que yo, mi casa la tenía alquilada a una compañera que vive en Madrid, porque estaba en Valencia haciendo teatro, aunque ella es valenciana, Paloma Vidal, que salía de una de las protagonistas de la alquería, o sea que la conocéis. Y nada, y entonces yo llegué a Valencia, no me podía ir a mi casa, porque tenía la casa alquilada, yo no iba a mandar a mi amiga a Madrid, porque además es que a Madrid no se podía entrar, o sea, aquí estábamos enterrados, Madrid estaba on fire. Total, que la pasé en casa de mi chico, que vive en la huerta, camino por allá, y entonces creo que visto así con distancia es lo mejor que me podía pasar. Sí, porque me la pasé en el campo y pues eso, en la huerta tengo un perro, con lo cual pues bueno, tenía la excusa de pasar el perro, que no era una excusa, era un rollo, porque... Pero bueno, era el único momento que claro que podíamos salir, pero bueno, no es lo mismo desde luego pasar el confinamiento en un piso que pasarlo mirando por la ventana y viendo los campos de chufa, del que es que te diga. Entonces ir respirando aire puro, entonces bueno, pues dentro de lo horrible que ha sido, porque ha sido y es, está siendo, y espero que no quede mucho más, está siendo bastante horrible, pues bueno, estaba en un mini pulmón, la verdad, a nivel emocional pues como todo el mundo, con desconcierto, con pasmo, con miedo, con aburrimiento, con demasiado tiempo para pensar y echando mucho de menos a mi gente, claro. Sí, sí, yo creo que la pandemia a nivel mental nos va a contar muchas cosas, yo creo que todos nos hemos quedado un poquito, pues eso, tocaos. Y al principio fue muy divertido, y jiji, jaja, y la risa y las redes, la verdad es que han ayudado un montón, y todo lo que es la tecnología para comunicarte y ver a tus familiares, a tus amigos, echarte una risa por la cervecita desde casa, pues... Pero al final, sinceramente, no tuvo, y perdóname por la expresión, ni puta gracia. Ha sido un palo. Hoy justo venía, estaba paseando a los perros y lo estaba pensando, digo, hostia, ¿quién me iba a decir a mí que iba a vivir una cosa así? ¿Sabes? A veces me parece como de ciencia ficción, sinceramente, eh. Es, es, es un, a veces es como una realidad paralela, y luego digo, miro el bolso y veo las 200 mascarillas que tengo, pero como todo el reto las pierdo, me las dejo. Pero sinceramente es un poco Matrix, no sé, es, es, es una locura, pero aquí estamos, aquí estamos. Aquí estamos, hay que hablar de todo, y ya estoy aquí, María, para animarte con, bueno, intentar hacerte una, una buena entrevista, que... Y, por favor, no, no, a pesar de todo, todo bien. Esperamos. Y ante todo, que nos cuentes de todo, te digo, series, películas, una serie que, bueno, le tengo bastante cariño, que te la diré, ¿cuál es? Que tú sabes. Creo que sé por dónde vas. Y, nada, sobre todo eso, voy a hablarte de la serie Venidor. ¿Qué tal ha sido grabar la serie Venidor? Bueno, espera, María, yo te puedo llamar María, te puedo llamar María Miranda, Candy, ¿cómo quieres que te llame? Los personajes, ¿qué haces tú? Mary, es que es como me llaman mis amigos. No, me puedes llamar como quieras, menos señora, como quieras. Pues ha sido, hombre, ha sido muy intenso, han sido cinco meses fuera de casa, lo que pasa es que, bueno, estábamos en Venidor, que estábamos en hoteles. Yo la suerte es que Venidor estaba en primera línea de playa, con lo cual amanecía con el sol y me acostaba con el sol y era un gustazo. Muy bonito. Sí, 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 sí. Pero bueno, ha sido un rodaje, como todos los rodajes de la serie, es muy intenso y más cuando tienes tanto protagonismo, porque yo siempre había hecho papeles más secundarios en muchas series, pero nunca había tenido un protagonista. Y, claro, eso son 24 horas ahí a tope, pero a pesar de estar fuera de casa, bueno, yo era la que más cerca de casa estaba, porque yo soy valenciana, mis compañeros, unos son del País Vasco, otros de Madrid, otros de Barcelona, de Ipsení. Hay de todo ahí, sí, sí. Hay de todo, sí. O sea, que yo tenía la suerte de que todo el fin de semana me podía venir a Valencia y venir a mi familia, ¿no? Pero sí, ha sido muy intenso, pero ha sido a nivel personal, con el equipo, me refiero, con mis compañeros de reparto y con el equipo en general, ¿eh? Pero, bueno, al final con quien más tiempo pasas es con tu equipo, que son los actores, ¿no? Ha sido una mala idea. Lo del reparto, que es un reparto muy conocido, caras conocidas. Y explícame, claro, lógicamente habrá personas que estamos diciendo lo de la serie Venidor, a lo mejor no lo saben, raro, pero a lo mejor no lo saben. Y nada, es una serie de Antena 3, ¿no? A3 Player. Y explícame, ¿de qué va la serie? Sin adelantar nada, ¿eh? No la liemos. No, 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 no. Bueno, la serie principalmente es una comedia romántica, así más o menos como nosotros la hemos trabajado. Es muy cachonda. Y, bueno, es el personaje principal que se llama Xavi, que es un vasco al que le diagnostican una enfermedad y, vamos, que le queda poco tiempo de vida. Y entonces decide ir a Venidor a buscar a su primer amor, que conoció en un viaje de fin de curso hace 15, 20 años, ¿no? Y, bueno, es decir, es un carpe diem, es un canto a la vida, es un... Mira, lo que me quede, él ha llevado, es notario, ha llevado una vida muy recta, muy, ¿no? Muy pola y todo, muy como tiene que ser, muy... Haciendo siempre lo que creo que los demás esperaban de él y, llegado a este punto de su vida, ¿no? De que es como un pequeño abismo, dice, bueno, pues voy a hacer lo que quiero, como quiero y voy a buscar a mi único, a mi primer y único amor, que es María Miranda. Pero cuando llega a Venidor se encuentra con Toni, que es mi pareja, que es un resalao y un trilero con mucha gracia. Un poquito liante, que se entera de que Xavi tiene mucho dinero y entonces lo que hace es convencerme a mí, que soy su pareja, que soy Candy, a, bueno, hacerme pasar por María Miranda para quedarse con la pasta, ¿no? Todo muy lazarillo, son muy lazarillos, son los dos. Y, bueno, y a partir de ahí pues empieza toda una trama de líos, de engaños, de mentiras y, sobre todo, sobre todo, mucho humor y mucho amor. Y buen rollo, que es lo que hace falta en este mundo, la verdad. Pues sí, sí. Y María, lógicamente, muchas escenas, lógicamente, sales con el gran actor Antonio Pagudo, Xavi. ¿Qué me dices? Trabajar con él, ¿cómo ha sido? Bueno, pues mira, es que es muy curioso porque hará 20 años o 18 años, nos hace, sí. Resulta que, ¿qué pasó? Ojo, que es un director vasco, hizo una road movie así también, muy loca, muy loca, muy loca, muy loca, que se llamaba El síndrome de Svensson. Y resulta que en esa peli había un grupo de música que se llamaban Los Balones. Y Los Balones éramos Andoni Aguirre Gómez Corta, creo que lo he dicho bien. Creo que por primera vez no me lo estudié. Antonio Pagudo, otro compañero que se llama Pau Cólera y yo. O sea, que de Los Balones solamente nos ha faltado Pau. Y luego también en esa película estaba también Gorka. Entonces, claro, imagínate, o sea, habíamos trabajado por primera y única vez hace, pues eso, 20 años en una película y de repente, claro, cuando llegamos a las pruebas, pues yo a Antonio ya lo conocía. Pero hace todos esos años que no nos habíamos vuelto a ver. Y entonces, claro, cuando llegamos al casting ya definitivo y le, ay, ¿quién va a ser Xavi? Pues Antonio Pagudo. Digo, ostras. Y luego hicimos ensayos previos al rodaje de la serie. Claro, hicimos como un par de semanas de ensayos, pruebas de vestuario, tal, tal, tal. Total, que me aparecen los vascos y la pandilla, porque Xavi tiene una pandilla, que son Lilian, Gorka y Antoni. Y, claro, cuando me los veo aparecer, digo, no puede ser, tío. O sea, estamos aquí otra vez todos. El retorno 20 años después. Y, claro, ha sido súper fácil porque, mira, son gente súper generosa. Antonio es uno de los actores más generosos que, o sea, porque casi toda la trama la han tenido con él, obviamente. Y es de esos actores que está siempre contento, que le encanta su trabajo, que siempre está creando. Además, ha habido muchísima química y muchísima compenetración entre los dos, de hacerlo fácil, de reírnos. Y, bueno, con Gorka, con Andén y con Lina y Lilian igual, con Pablo. O sea, ha sido un gustazo porque, además, después del rodaje, pues ese rato de tomarnos una cerveza, que no siempre pasa, no nos engañemos. Esto a veces no pasa, ¿sabes? En este mundo, cada uno somos como, ¿sabes? Aquí hay de todo como en todas partes. O sea, has hecho de verdad, de verdad, de verdad, una piña, una charmanor, que diría un pedací, ¿no? Pero de verdad, o sea, de verdad. O sea, han sido amigos. No ha sido de voy a rodar, jiji, jaja, me voy a casa, no. O sea, ha sido de verdad dentro y fuera del rodaje. Un lujazo y, vamos, de esas experiencias que nos hemos hecho. Nos encanta, nos encanta que te guste tanto el reparto porque, María, si yo te digo que tener en la misma serie al gran Antonio Resines, que me tienes que decir eso, que me tienes que decir eso. Pues, hombre, que ya tenemos el pleno al 15, ¿qué quieres que te diga? Yo también, el personaje decía, ¿quién será? ¿Quién será? Y de repente me dicen, Antonio Resines. Digo, ¿what? Ah, porque, vamos, también hacía así bastante que no hacía, bueno, que yo no lo veía en tele, la verdad. O sea, pues, pues eso, don Antonio Resines, es que no tengo nada más que añadir. El señor Antonio, o sea. Es un crack, es un crack, fue de la serie, es un crack. No, no, fue la guinda del pastel, la verdad. Sí, sí, y además también muy fácil rodar con él, muy, no sé, muy divertido, muy natural. Chico, gente normal, gente natural. Y me da gusto trabajar, sí. Y, María, ¿qué pensaste cuando leíste por primera vez el guión de la serie Venidorm? Pues, hombre, me... ¿Te gustó? Me encantó, además, es que sabes lo que pasa, que yo, mira, yo hice el casting, ¿vale? Para... Y fue una separata de María Miranda, sí, de María Miranda, de María Miranda, sí. Bueno, total, que yo, es que fui al casting y no sabía ni para qué estaba haciendo, o sea, sabía que era una serie, pero no tenía. A ver, a ver, a ver, una escenica, dos escenicas. Total, que yo me voy, hago la prueba, le gustó mucho a Jacobo, que es, bueno, hay dos directores, Miguel y Jacobo Martín. ¿Eh? Jacobo Martín. Jacobo Martín, sí. Y, nada, total, que le gustó, me emplaza para una segunda prueba, yo voy súper tranquila, porque hacía mogollón que no hacía tele, ¿sabes? Eso, bueno, ya es como la vida de los actores, que de repente estás aquí, de repente estás ahí, llevaba un montón de tiempo que no trabajaba como actriz, estaba trabajando en otras cosas, pero también en el ámbito, pero total, yo fui súper tranquila, hago la segunda prueba, tal, me llaman mi repre. Le digo, oye, María, ¿qué te han cogido? Ah, sí, qué guay. Y le digo, mira, cuántas sesiones voy a tener al mes, más o menos, simplemente, ¿qué peso tiene el personaje para organizarme? porque estoy con otras cosas, los perros, tal, pues así, mi representante, Begoña, que es muy graciosa, me dice, pero María, vamos a ver, porque es bastante, pero tú eres idiota, pero que eres la protagonista. Y yo, ¿eh? Y yo, o sea, me quedé, digo, pero, ¿qué? O sea, yo iba tan tranquila, ¿sabes? Yo no sabía, de verdad, yo no sabía que estaba audicionando para una pelota, yo qué sé, porque había, pues eso te explicaba un poco, muchos personajes, y claro, me quedé loquísima, digo, no puede ser, digo, pues eso, que la vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. Y nada, y entonces, nada, me, claro, me empezaron a llegar todos los guiones enteros, y claro, me pareció divertidísimo, porque además me parecía divertidísimo interpretar a dos personajes, porque al final estoy haciendo de Candy y estoy haciendo de María Miranda, y cuando estoy con Tony tengo que tener una, o sea, con, sí, bueno, con Tony, con Xavi, da igual, con Tony tengo una personalidad, con Xavi tengo otra. Te confundes ya, ¿eh? De tanto personalidad. Y me pareció una maravilla, a mí eso me pareció una maravilla, porque además era de cómo las diferencias, además son mundos muy distintos, Candy viene de la noche, pues eso, es una tía que hace lo que puede para comer, con el tapatrol es de su marido, su hijo, de otra relación, bueno, yo qué sé, pues una superviviente, o sea, Candy es una superviviente. Y de repente el otro personaje que tiene que ser, ¿no? Pues acorde con Xavi, para que ese mundo de Xavi, ¿no? Todo muy educadito, muy tal, aunque no puede dejar de tener ramalazos de Candy, porque al final ella es Candy, ¿no? Pero me pareció súper divertido, había escenas en las lecturas de guión que, claro, que yo me moría de la risa. Luego, claro, luego se ruedan y muchas cosas no las ves, y ahora pues yo he estado siguiendo la serie, aunque ya la había visto cuando la hicieron en A3 Media Player, pero ahora la he vuelto a ver y, hostia, claro, yo sabía que mis compañeros eran una maravilla, pero es que yo había momentos que es que me encanaba, y además conociéndolos personalmente, ¿no? O sea, me lo he pasado bomba, me lo he pasado bomba, la verdad. Muy bien. Y a mí, María, a mí siempre me gusta coger anécdotas, cosillas y tal, y voy a arriesgarme, María, voy a arriesgarme, a ver si lo acierto o no, pero puede ser el personaje tuyo, María Miranda. ¿Puede ser que una guionista de la serie también se llame María Miranda? Una de las guionistas, sí, sí. Ah, estás sudando, ya te digo. ¿Verdad que sí? ¿Casualidad o cómo ha sido eso? No, yo supongo que están escribiendo los personajes y, bueno, van cogiendo cosas personales y de la vida, entonces, claro, cogen ese apellido y es de esta guionista, pues eso, siempre se hacen guiños, homenajes, ¿sabes? Siempre se meten cositas de la vida, de hecho, esto se lo pregunté a uno de los guionistas, sí, porque claro, yo de Belguien digo, oye, que María, quiero hablarte del rodaje, una cosa que me encanta. El rodaje, ¿qué tal ha sido en Benidorm? Porque, como bien sabes, es una ciudad muy, mucho de turismo, mucho de turismo. ¿Ha sido un impedimento o cómo ha sido rodar ahí en Benidorm? No, de hecho, o sea, Benidorm y el ambiente de Benidorm y toda la gente que estaba en Benidorm es uno de los personajes de la serie y se ha rodado todo en parajes, o sea, localizaciones reales, parajes naturales, quiero decir... Muy bonitos. Lo único que... Dime. No, y que localizaciones que muy bonitas. ¿Y qué? Las localizaciones muy bonitas. Claro, a ver, Benidorm, todos conocemos esa parte del show, de no sé qué, de no sé cosas, pero luego Benidorm tiene unas playas súper bonitas, tiene un centro que es precioso para pasear y ya te digo, por ejemplo, el hotel de María Miranda, ese es el hotel donde dormía yo, ¿sabes? O sea, yo dormía en el mismo sitio que rodaba. La casa de María Miranda es una casa real que, bueno, estaba... La querían arreglar y el equipo de arte pues dijo, pues antes la arreglaron ellos y luego ya la dueña pues ya la arreglaba, ya la arreglaría como quisiera. La funeraria también es un paja que está en el centro del pueblo que también se ha... Quiero decir, no hay platós, no hay paredes de cartón, ¿vale? Para que me entiendas, todo ha sido... Y luego sí que había figurantes, obviamente, porque pues porque tenían acciones y tal, pero el grosso de la gente que se ve en la serie es la gente de Benidorm y con, pues eso, con su modo vacación y sus camisetas de colores y, bueno, si el ambiente de Benidorm, pues ya te digo, o sea, Benidorm tiene muchísimas cosas más. Bueno, ahora que también está el cover, pues ese mundo de los imitadores que es fascinante, realmente, hay, o sea, hay unos artistazos en Benidorm que... A mí me encantaba cuando iba a pasar al perro y pasar por los bares donde había música en directo, el que imita a Bon Jovi, la que imita a Tina Turner, ¿no? ¡Guau! Era pasada y te lo pasas bomba, ¿eh? O sea, te lo pasas bomba, ¡ay, Benidorm y dorme! Tú me sabes, Benidorm y luego me lo cuentas. ¡Eso, Benidorm! Que estás aquí en primera fila... Dejándolo todo ahí, sí, señor. Y como bien sabes, la serie de Benidorm es de la productora Plano Plano. Plano Plano, una productora de series tan conocidas como, ahí abajo, como Toy Boy, Valeria, bueno, entre muchísimas más y tal. ¿Cómo has ido con esta productora? Tú, estar ahí en ese serie, en la Meridorm. Pues fenomenal. Yo, vamos, yo nunca había... Bueno, no miento, sí que había trabajado con Plano Plano porque trabajé en Servir y Proteger, que también es una... Bueno, hice como cinco capítulos o así. Y la verdad es que me lo pasé bomba. Y nada, pues este rodaje ha sido una maravilla porque, a ver, pues ahí estábamos súper bien. Quiero decir, es que son una de las productoras fuertes de España y por algo será, ¿no? Quiero decir, pues eso, son productoras muy potentes que saben muy bien lo que están haciendo y, bueno, es que es una de las fuertes dentro de la ficción de este país y eso es innegable. Y, bueno, no, es que no tengo que decir su currículum, a los hechos me remito, ¿no? Tal que... Una productora y de las buenas, como tiene que ser, sí señor. Sí. Y ahora, María, voy a hablarte, ¿sabes de qué serie? No me la digas, que te la voy a decir, pero con ganas, con muchas ganas. Muchos y muchas de vosotros a lo mejor no recordaréis, o sí que recordarán a lo mejor, tu cara de una serie tan, 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 tan conocida, de tanta comedia, tan espectacular, tan exitosa, esa serie, y tú participaste en la serie Aquí no hay quien viva, con el personaje de Rosa Izquierdo, una abogada, ¿no? Una abogada que me enamora de Bea y, bueno, y Bea de ella. ¿Eras, en la serie Aquí no hay quien viva, eras la pareja, la pareja de Bea? La pareja de Bea, sí. Sí, pues, la verdad es que es increíble, pero... Porque de eso también hace un porrón de años. Pero la gente me sigue reconociendo, porque como es una serie que no paran de hacer y no paran de hacer en todas estas plataformas que hay ahora y es continuo, ¿sabes? A mí me sorprende muchísimo, pero todavía... Oye, tu cara me suena, y yo la verdad es que nunca digo nada porque soy muy tímida. Bueno, no sé, tú sales en la tele, sí, bueno, igual me has visto por ahí o en el teatro, y mucha gente directamente me dice ¡Tú eres rosa! Digo, no soy María, pero tú eres rosa. Y sí, es muy fuerte porque, bueno, yo es la primera vez que conocí, pues, eso, el mundo del convertir en un personaje famoso, ¿no? O en una persona conocida. Claro, yo estaba haciendo la serie, estaba viviendo en Madrid, y yo, pues, iba en el metro, ¿qué decir? Yo siempre he hecho la vida normal, ¿no? No sé, es que ni me acuerdo, porque para mí es mi trabajo, y la verdad es que yo salgo de rodar y ni me acuerdo yo. Oye, al súper, no sé qué, qué decir. Baja, como cualquier persona, ¿sabes? Claro, y de repente me he dado cuenta de que iba en el metro y de repente la gente me miraba y yo siempre pensaba ¡Ay, seguro que llevo un moco! Oye, yo qué sé, ¿sabes? Yo ni pensarlo. Además que eso, como si tan vergonzosa empezaba a tocarme, a quitarme, digo, llevo algo, llevo algo. Y luego, ya cuando la gente me paraba, me reconocía o me pedía autógrafos o tal, le decía María, que te miran porque, claro, te están reconociendo, pero al principio, claro, yo no caía. Incluso, pues, eso, gente que a punto del ataque al corazón de verte, yo, claro, yo flipaba. A mí nunca me había pasado eso y, bueno, pero, bueno, fue una experiencia brutal. Claro, es que fue una serie que fue una revolución, fue un boom, además, la pareja Bea y Rosa, ¿no? Una pareja, pues, eso, de LGTB. Quiero decir que, pues, por todo un acontecimiento teníamos un club de fans. Yo no entendía nada. Yo era... Yo no entendía nada. De repente, pues, ¿tú sabes que tienes un club de fans? ¿Qué? Club de fans de Rosa y Bea. Yo flipando, ¿no? Y, bueno, también mola porque fue un referente, ¿no? Eso de esos personajes, pues, eso que una pareja de chicas que se besa con total normalidad, pues, una pareja que se quiere de chico, chica, chica, da igual. Quiero decir, y eso, pues, que está muy guay que salga y que la gente lo vea y que se normalice. Y a ver si se normaliza ya de una vez, por favor, que parece que no, que vamos para atrás. Esperemos que... Es que me nervo, me nervo. No, no, y con razón. Bueno, el primer capítulo donde saliste en Aquí en Enviva, si no me equivoco, me lo apunté, lo busqué y todo, y me costó, ¿eh? Era, sé, un desalojo. ¿Verdad? Sí. En el episodio 9 de la temporada 3, bueno, para la gente que no lo sepa, pues, si lo quiere ver. Y, bueno, como bien sabes, suena el timbre, el personaje de Rosa, y ahí ya empieza ya el gran enfrentamiento en la serie, en la serie, con el gran actor, el gran actor Luis Merlo, con Mauri. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue? Pues, mira, es una pasada, porque los dos, ¿eh? Eva y... Como el pato y el perro era eso. Sí, sí, sí. O sea, primera que en lo que yo me reí, o sea, yo me moría en la conmigo. Y, además, ellos se encanaban continuamente, porque, claro, el tío va ya mucho tiempo, tiene muchísima complicidad, y aquello era una risa. Pero, sobre todo, es otra de las veces que, a nivel de calidad humana, ¿vale? Digo, ojo de qué suerte tengo. Porque, claro, tú imagínate, yo llego allí, una cría, también tenía 20 y algo de años, nunca había hecho tele a ese nivel, primer día de rodaje, una serie ya que estaba en lo más de lo más, y, claro, y me toca rodar con el señor Luis Merlo y la señora Eva y Santa, yo estaba que no, vamos, que me tremolaba todo. Y, sí, sí, y recuerdo que, vale, todo el mundo a primera, bueno, rodaje, tal, todo el mundo preparado, vale, sí, muy bien, venga, vamos, tal. Y yo, pues, estaba ahí detrás de la puertecica. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, que me muero, por favor, por favor. Que esa fue la primera secuencia, además, que rodamos, o sea. La primera escena, bueno, que ibas fuerte, ibas fuerte, con el guión ibas fuerte, además, ¿sabes? Claro, claro, y de repente escucho a Luis que dice, un momento, un momento, por favor, abre la puerta, y yo, que he hecho mal, si yo no he empezado, ya he hecho algo mal. Y me cogía así, me dio un abrazo y me dijo, tranquila, que eres estupenda, lo vamos a pasar súper bien, vamos para adelante, venga, a rodar. Bueno, cerró la puerta y oí detrás de la puerta, vale, que bueno, ni siquiera, no, esas paredes de cartón, de un plato de madera. Vale, sí, vamos, venga, sí, ya podemos. Y claro, yo de repente hice, dije, vale, nada puede ir mal. O sea, ese abrazo que yo necesitaba y que a veces no se da, ¿no? Y menos esperas que te lo dé un actorazo como Luis, no por nada, sino porque está ahí, tú estás aquí intentando trepar, ¿no? Y él está ya ahí arriba. Y joder, y a partir de ahí dije, vale, esto va a ser la bomba. Y así fue, o sea, me lo pasé, pero como una enana, o sea, tuve una suerte porque toda mi trama prácticamente es con ellos dos y pues imagínate, es que era muy fácil, era muy fácil porque todas las pullas que estábamos ahí, y además es que Luis va ahí y tú tienes que subirte a ese carro, o sea, y claro, era divertidísimo. O sea, es una de esas experiencias que dices, gracias. Igual, igual, nos alegramos y me alegro un montón, María, de verdad. Y bueno, trabajar con la gran actriz Eva Isandra, bueno, con muchísimas escenas, ya lo sabes, ya lo sabes bien. Con Bea, con ella. Pues con Eva tres cuartos de lo mismo, ¿sabes? Es que son una delicia porque son gente que está a la faena, pero está a la faena desde la risa, desde el buen rollo, desde el mirarse a los ojos, hubo muchísima complicidad y además es que resulta que una de las mejores amigas de Eva es Cristina Plazas, que es muy amiga mía también. O sea, yo la conocía de Eva porque Cristina estaba viviendo en Valencia muchos años y además es que éramos muy amigas, ¿sabes? Entonces, claro, de repente también era, bueno, estas cosas de la vida, las casualidades que también como que favorecen las relaciones mucho y es que son los dos, o sea, son la bomba. Es que no puedo, o sea, dentro y fuera de la pantalla. Entonces, pues te imagínate, es que así cuando estás empezando, ¿no? Se agradece mucho porque tú tienes todas las inseguridades del mundo, todos los miedos del mundo, todo el... Es que, claro, hay mil cosas que no sabes a nivel técnico y te ayudan porque tú no sabes muchas veces dónde está tu marca, dónde está tu luz, o sea, aparte de tu guión y de lo que tienes tu papel y no sé qué alrededor. Y claro, tienes gente así que tiene todas las armas, que tiene el culo pelado de trabajar y además todas las ganas de ayudar. Y eso, pues se agradece muchísimo, la verdad. Es que un equipo de actorazos, de actrices nivel top, ya lo sabes. Sí, porque María, tú estuviste en Aquí no hay quien viva unos 10 episodios, ¿no? Aproximadamente, creo. Unos 10, aproximadamente. Yo no te sé decir cuántos episodios estuve, la verdad. Es que no los he contado nunca, si te digo la verdad. Yo sé que estuve unos cuantos meses, pero... Pero soy incapaz de decirte cuántos. No lo sé. Pero eso sí, María, ¿había mucho trabajo o no? Muchísimo, ¿no? Trabajo en la serie, ¿quieres decir? No, sí, había mucho trabajo. ¿De verdad que sí? Sí, 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 una barbaridad. Una barbaridad, sí. No, siempre lo comentan tus compañeros, compañeras. Siempre se ha comentado que era mucho trabajo. En ese tiempo también, a lo mejor. Claro. Sí, sí, no, íbamos a tope. Quiero decir, era un reloj que no paraba nunca. O sea, no paraba nunca, no paraba nunca. Y a veces el ritmo era muy fuerte y era muy estresante. Lo que pasa es que, bueno, lo de siempre, cuando tienes un equipo brutal, pues tiras para adelante. Tiras para adelante, claro que sí, pero sí, a veces los... Bueno, es que, a ver, no nos olvidemos tampoco que la gente ve, ¡ay, qué guay, qué risa la tele! Pero la tele es un show business con un nivel de exigencia y un ritmo altísimo. Y empiezan de que, pues eso, a veces el tiempo de rodaje es poco. Quiero decir, la gente no lo sabe, pero tú, para rodar una serie como Aquí no hay quien viva, tú te recogen a las seis de la mañana, eso quiere decir que te levantas a las cinco de la mañana. Claro, y a lo mejor llegas de trabajar a las seis de la tarde y te tienes que poner a estudiar. Quiero decir, es un trabajo muy duro, pero la gente no tiene ni idea, pero por nada, es que no lo saben, ¿sabes? Y ven la parte guay del trabajo, claro que sí, es muy divertido y te lo pasas muy bien, pero a veces también te lo pasas muy mal. Claro. Y para los fans de la serie, si están atentos y atentas, ¿Antonio o Ezequiel? ¿Qué opinas tú? ¿Qué prefieres, el nombre de Antonio? Es que es el nombre del niño, ¿no? Espérate, es que hace tanto tiempo, perdóname, no lo tengo tan... Está en otra serie, es bien conocida. Ah, no, 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 no tengo ni idea. Mira, es que te voy a contar un secreto. En la casa vecina. ¿En cuál, perdona? En la casa vecina, si no me equivoco, si no me equivoco, es el nene, ¿no? El nene, el... Fernando, ¿no? Fernando Boza, si no me equivoco. No tengo ni idea. Creo que sí. Y investigaremos después. ¿Te digo un secreto? Yo hace 12 años que no tengo tele. No tengo ni idea. Ostras, y eso, pero... ¿Qué es? Desconexión total, ¿no? Desconexión total. Sí, esto es así. O sea, yo soy actriz, quiero decir, hago tele, hago teatro y hago de todo, ¿sabes? Pero sí, hace 12 años que me mudé de una casa en la que vivía con unas amigas y tal. Y de repente empecé a entrar al comedor y a decir, ese trasto tan feo que hay ahí en mi también. Comedor, ¿eso qué es? Y entonces, cuando dejamos el piso, a mi compañera Maribel le dije, Maribel, ¿tú quieres la tele? Y me dijo, era una tele de plasmas y tal. Bueno, estaba bien. ¿Tú no la quieres? Digo, Karin, no quiero ese trasto para nada. O sea, veo, tengo ordenador, obviamente, tampoco estoy en una cueva. Pero veo lo que me apetece y cuando me apetece. O sea, la verdad es que no consumo muy poca televisión. O sea, tengo Netflix, HBO, tengo de todo, ¿vale? Y veo muchas series también y muchas pelis. Pero la verdad es que no consumo lo que es la televisión, ¿sabes? Así de ponerme en mi casa a ver la tele, ¿no? Entonces, no sé si Antonio Ezequiel, ¿dónde está? Como sé, me acuerdo, que había mucha guerra con el nombre, contigo, con el nombre, pues mira, te dijiste, Antonio, que es un nombre así que a lo mejor se me ha parecido de señor, pero ahora que yo no lo veo, pero bueno, Ezequiel es que también me gusta mucho y te conozco a algún Ezequiel que me cae muy bien, pero también conozco a algún Antonio como Antonio Pagudo que me cae, que me lo como. Entonces, ahora no sé qué decirte. No lo sé, no te podría decir. Hace unos años te hubiera dicho Ezequiel, pero ahora tengo mis dudas. Qué bien, qué bien. Pero bueno, nos comentas, María, que no tienes tele, pero sí que has salido, lógicamente, en más series de televisión. ¿Cómo? A lo mejor, no sé si acertaré. ¿Los Serrano puede ser? En Los Serrano hice un capítulo o así, o creo que hice un capítulo, sí. Los Serrano, el concierto. El comisario, ahí sí que estuvo un poquito más. Ahí fue la primera vez que tuve un papel un poco más largo o más grande en una serie. Eso no sé, fueron cinco capítulos o una cosa así, sí. Se pide proteger, lo que has comentado antes. También estuve como tres, he hecho tres capítulos. Hice también Génesis, en la mente del asesino, que fue la primera serie de cuatro. Hice Cuar, que fue una serie para Antena 3, basada en una novela de Pérez Reverte. En Un Paso Adelante también estuve. Esta era la próxima, ya te quería decir esta. Y bueno, y aquí en Valencia estuve en Negocios de Familia, he estado en Laval, he hecho un montón de TV Movies. Al final he hecho cositas, ¿eh? No, 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 bueno. Y cositas de más comedia, comedia valenciana. ¿Socarrats? ¿Socarrats? ¿Socarrats en Canal Now? La antigua, Canal Now. Sí, sí, lo que era en Canal Now, sí, sí. En Canal Now, en Apunt, en Laval, la verdad que, bueno, mil cosas más. Pero bueno, yo creo que ya será hora de despedirnos. ¿Te ha gustado la entrevista? Me ha encantado, sí, sí, a mí me encanta. Además, a veces, sobre lo que pasa, cuando me hacéis entrevistas, me contáis cosas que ni yo misma me acuerdo. Anécdotas, ¿no? Anécdotas. Como estoy ya un poco abuela cebolleta, de repente digo, ¡ostras, es verdad, qué guay! O sea que muchas gracias, porque además vienes con la entrevista súper preparada, súper estudiado. O sea que muchas gracias, muchas gracias, de verdad. Y por último, ya me gustaría que, bueno, que digas unas palabras a esa gente que te sigue, de aquí en el que me iba, o a los del grupo de Bea y Rosa, por ejemplo, a los que hicieron el grupo, o a esos fans en general. ¿Qué les dirías a esa gente que te sigue? Pues les diría que, primero que nada, darles las gracias, porque la verdad es que, o sea, es una cosa que me sorprende muchísimo, porque ya te digo que, como yo empecé con el teatro y vivo mi profesión desde otro punto de vista, no, no, no. Pero el mundo de los fans y todo eso lo desconocía completamente y es verdad que, como decía una amiga mía, de muchas cosas de las series y de cómo va, de audiencias, de reposiciones, te enteras por los fans que lo saben todo. O sea, son las personas mejor informadas del mundo, porque claro, yo es lo que te digo, yo hago un trabajo y luego paso al siguiente y no estoy pendiente de esas cosas y de mogollón de cosas, o sea, y debaten y cuentan y, bueno, es una maravilla. Y bueno, sobre todo darles las gracias, claro que sí, al final nuestro trabajo lo hacemos para que lo vea gente y para compartirlo con el público. Y el público al final es una parte más de nuestro trabajo, nuestro trabajo sin ellos no es nada, ¿sabes? Esto, nosotros trabajamos tanto en teatro como en tele para alguien que viene a verlo y a disfrutar de tu historia y a compartir ese viaje que tú con un pequeño papel o un papel más grande le ofreces, ¿no? Con tu trabajo, o sea, nosotros siempre lo hacemos desde aquí y con toda la ilusión y con todo el amor y con, sea comedia, drama o lo que sea, ¿no? Yo siempre lo digo, yo como actriz tengo siempre una frase que es, nos vamos de viaje, nos vamos yo y el que está ahí delante viéndolo. Y entonces, sí, siempre yo cuando hago teatro, antes de salir a escena que estoy cagada, 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 hasta que empiezo el escenario y se me pasa todo. Pero siempre, bueno, todos tenemos nuestros rituales, ¿no? Pero siempre me enfoco hacia el público, no soy de mirar a ver quién hay porque eso me da terror, pero sí que pienso en ellos y pienso, nos vamos de viaje. Y eso es lo que yo hago, llevarme de viaje a la gente que lo ve, ¿no? Y si ese público además lo disfruta, lo comparte, le sacas una sonrisa o una lágrima o... Y bueno, y además se interesan por tu trabajo y te siguen, pues es que solo puedo quedar las gracias. Muy bien, María. De verdad, nos alegramos y me alegro un montón de poder hacer esta entrevista contigo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Como muchísimas gracias a toda la gente que nos ve a través de la pantalla. Y nada, en el programa La Gente Parla tenemos aquí a la actriz protagonista, María Almudevert. Mil gracias. Gracias a tú. Buena nit. Buena nit.